Al hablar de la psicofarmacología, vamos a encontrar que usualmente es una rama dedicada para ver los efectos de la medicina en el cerebro. Pero, ¿dentro de esta rama, cuáles hay? ¿Realmente existen medicamentos que puedan controlar el comportamiento o el ánimo del ser humano? Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de la tipología de la psicofarmacología. Bienvenidos. Vamos a iniciar hablando de los antipsicóticos. La historia de los descubrimientos que marcaron el inicio de la psicofarmacología, entendida desde los criterios actuales, se ha descrito como numerosas en ocasiones. No obstante, cabe aclarar de los conciertes a las circunstancias en las que se realizaron estos descubrimientos. En los casos más típicos, un laboratorio había desarrollado un fármaco con un fin muy alejado de la psiquiatría. La cloropoxamina era en realidad un antihistamínico y la hiproniacetina era un articuloso y el medopromato, un curisante de síntesis. Por distintas razones, estos fármacos se administraron en enfermos psiquiátricos y los clínicos constataron y especificaron su acción en terapia sobre los trastornos mentales. En los países de habla inglesa, se designó la cualidad de la que decidieron gala estos clínicos con el nombre de Seraphiti, y terminó que fue pasado a un cuento inglés de tema oriental, antepasado de la novela policíaca moderna, donde se empleó en ciertos índices que permitía un razonamiento inductivo hasta llegar al hallazgo culpable. La historia se remonta a 1883, cuando Bernstein descubre el núcleo del fenocyanítico, base de la cloropoxamina. Pasaron muchos años hasta que se tuvieron un rendimiento práctico en los laboratorios de H. Laurit. Este cirujano buscaba nuevos anestésicos y comenzó a probar derivados de los fenocyaníticos junto a la morfina de síntesis. En febrero de 1952, se publica la primera comunicación del empleo de la cloropoxamina en un nuevo estabilizador del neurovegetativo. En ese mismo año, Dinker y Delay utilizaron por primera vez en pacientes psiquiátricos. En 1957, Janssen, buscando analgésicos más eficaces, sintetiza la primera buotroferanada y el aloperidol. Desde ese momento y por muchos años, ha sido farmacoelección en muchos tratamientos para la psicosis. Desde entonces, se han desarrollado distintos neurolépticos que han originado otras tantas clasificaciones según su mecanismo de acción. Todos los neurolépticos se caracterizan por bloquear los sistemas dopaminérgicos centrales, tanto en el registrado como el mesolímbico, el mesocortizal y el tubero infrangular. Algunos actúan sobre los sistemas colinérgicos y noradrinérgicos, sus sistemas neurológicos y neurovegetativos, neurormonales y en particular el aumento de la prolantina y los efectos cardiovasculares se observaron dentro de las prácticas clínicas y fueron prado de ella. Sin embargo, cada vez era más verosímil que los efectos de los antipsicóticos, solo están relacionados con la acción antidopaminérgica de los neurolépticos sobre los sistemas mesolímbicos y mesocortizal. En 1960, la introducción de la clozapina supuso un cambio radical en el planteamiento de las bases farmacológicas para la esquizofrenia. El concepto de atípico aparece con la demostración de la eficacia del antipsicótico de este producto, desligada de su potencial antagónico de dopaminérgico que presentaba anteriormente. La incorporación del término atípico no se produjo hasta 1980. La atipicidad de estos fármacos no puede ser atribuida a una atribución selectiva sobre un determinado receptor. Los denominados atípicos o nuevos forman igualmente grupos estereogéneos. Con la llegada de los antipsicóticos atípicos se produce en la última revolución farmacológica, abriendo una gran ventaja y esperanzas para el tratamiento de la esquizofrenia y otras psicosis. Ahora vamos a hablar de los antidepresivos. Con la anterioridad de la introducción de los primeros antidepresivos, las herramientas farmacológicas y empleadas en el manejo de los trastornos del humor eran muy reducidas. A principios del siglo XX se empleaba el hidrato cloral o los barburítricos y las anfetaminas e incluso el laudano en pacientes melancólicos agitados. Posteriormente se introdujo algunos preparados químicos inespecíficos, como el nitrino sucínico, el nitrino malónico o el ácido láctico, aunque con resultados igualmente negativos. En la década de 1950, cuando se producen avances históricos en el tratamiento de los trastornos afectivos, se descubren los antidepresivos cíclicos, también conocidos como los ADD, cuyo principal mecanismo de acción es la modificación de los niveles de las monoaminas en la identidad sináptica, debido a su capacidad para inhibir la recaptación neuronal en las monoaminas y en los inhibidores de las monoáxidas, también conocidos como los IMAO. En la década de 1960, se utilizaron las sales de litios en el tratamiento y profilaxis de los trastornos del humor. Durante la década de 1970, se introdujeron los denominados antidepresivos atípicos, también conocidos como los heterocíclicos o de segunda generación. Finalmente, desde 1980, la incorporación del arsenal terapéutico antidepresivo de una serie de nuevas familias de fármacos con unas propiedades farmacodinámicas altamente selectivas, supuso otra nueva revolución del tratamiento de los trastornos afectivos. Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, también conocidos como los ISRS, los inhibidores selectivos y reversibles de la monoáxida AXAC, también conocidos como los RIMA, y los antidepresivos noradrenérgicos y serotinogenérgicos específicos, también conocidos como los NASP. A ellos podemos incluir los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la doradrenérgica, también conocidos como los IRNS, y agentes que combinan la inhibición de la recaptación de serotonina con el bloqueo de los receptores posinápticos, también conocidos como los 5HT2 o nafasodona. Las sales de litio y reguladores del humor. La primera referencia al litio aparece en los manuscritos de Sorasmus Efeso, 100 años antes de Cristo, donde se recoge el hecho de que ciertas aguas alcalinas eran beneficiosas para el tratamiento de determinadas enfermedades, entre ellas, al parecer, la manía. El litio fue aislado en 1817 por sucesos ocurridos en Arbunson y Barceblis, y a partir de un mineral conocido como la petalita, su incorporación a la parte terapéutica se produjo a mediados del siglo XIX. Comenzó a utilizarse en el tratamiento de distintas patologías, tanto en tipo orgánico, como eran temas como la gota y el cáncer, como de orden neurológico como era la epilepsia. Sin embargo, su aplicación en el tratamiento de los trastornos afectivos nos llegó a cabo a finales de la década de 1940, gracias a los experimentos de la australia JFK, quien en 1949 publicó las siguientes conclusiones. Eficacia en el tratamiento de la manía, eficacia en el tratamiento de las manifestaciones maniáticas, en la defensa menor, precoz, escasa eficacia en la depresión crónica y reaparición de los síntomas tras su retirado. A pesar de sus perspectivas, las sales de litio no llegaron a ser ampliamente utilizadas hasta mediados de la década de 1960, gracias al trabajo del danés Michael Schuh. Hasta hoy, las sales de litio constituyen el tratamiento de primera elección de las fases de manía de los trastornos afectivos bipolares, así como un tratamiento indispensable para la profilaxis del episodio cíclico de la enfermedad maníaco-depresiva. Datos que avalan la importancia de su utilidad son un aumento del 152% en el consumo entre 1985 y 1994. Sigue siendo el segundo incremento después de la cloradina, del 180% más 9.500 referencias biográficas hasta 1982. Desde la década de 1970, la carbamazepina y el ácido valporólico han ganado interés como alternativas al litio, aunque con eficacia algo inferior pero con mucha mejor tolerancia. Los últimos fármacos en incorporarse al tratamiento de la enfermedad bipolar han sido los nuevos antiepilépticos, hasta la fecha. Aunque las expectativas son elevadas, solo la lamotriginia ha registrado como un estabilizador de lucro. Los ansiolíticos. Hasta 1950, los barbitúricos fueron los agentes más frecuentes utilizados como inductores del sueño y sedantes. Dado su estrecho margen esterapéutico entre dosis útil y letal y su alto potencial de abuso, se iniciaron investigaciones en busca de otros compuestos con propiedades ansiolíticas, las cuales llevaron al descubrimiento del meopropotano y de dos benzodiazepinas, el cloradeseopido y el diazepano. La mayor seguridad de las benzodiazepinas, en caso de una sobredosis y su menor potencial de dependencia, determinaron que este grupo farmacológico podía desplazarse a los fármacos ansiolíticos utilizados con anterioridad. En la década de 1980, se sintetizó un ansiolítico no relacionado quíquemicamente con los restantes de los ansiolíticos, la buspirona. Los efectos en varios sistemas, especialmente en el topapinético y en el ceratinérgico, por lo que no es un sedante, no posee interacciones peligrosas con el alcohol y no deteriora las funciones de ejecución motora. Bien, hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escuchar. No olvides dejar tu like arriba y nuestra suscripción al canal. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.